Ya casi inician las clases y te quiero pedir un favor. Siéntate con tus hijos cinco minutos y enséñale que no es motivo de burla ser muy alto, bajito, gordito, flaquito, negrito o blanquito. Que no tiene nada de malo llevar los mismos zapatos todos los días. Enséñale que una mochila usada carga los mismos sueños que una de carrito. Enséñale, por favor, que no excluya a nadie por ser diferente o no tener las mismas posibilidades que uno. Enséñale que las burlas duelen y que a la escuela se va a aprender, no a competir. Tú y yo valemos lo mismo. La educación empieza en casa. Tomemos conciencia. Este mensaje ha sido difundido a través de las redes sociales con la finalidad de concientizar a los padres y tutores de que la educación inicia en el hogar. Bendiciones abundantes y un fuerte abrazo desde mi sustento blog. Si aún no te has suscrito, te vamos a pedir que te suscribas, le des me gusta, compartas y actives la campanita de notificaciones para que cuando subamos contenido, sea de los primeros en disfrutar los nuevos vídeos. Gracias por ver el video.